Bueno, señores y señoras, estamos aquí en la casa de María y de Papito Tineo Simé, un hombre reconocido, mundialmente famoso, ya sea en los Estados Unidos como en Mao. Entonces, estamos aquí en una linda velada con amigos muy queridos, como les dije antes, en la casa de Papito y en la casa de la señora Mario Ulloa, mi prima, mi amiga, mi prima, así que para el gobierno de la línea, vamos a disfrutar de este... Haga la presentación, a la presentación, de cada quien ahí. Bueno, vamos a presentarle a la señora Mario Ulloa, a mi derecha. Salude a su gente, ¿dónde es usted, María? Ah, de las 300, un saludo especial, pero para todo Mao, saludo para Mao, mi pueblo natal. Ok, seguimos. El señor Herman, muy querido allá en la ciudad de Mao. ¿De qué es todo? Yo soy del Puente y de Atico. Mucho, mucho saludo a todos allá. Ok, seguimos. De la familia más querida de Mao, Hernández y Rodríguez. Hermana de ese gran comunicador, Henry Rodríguez. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Las dos, las dos! ¡Las dos, las dos! ¡Manda un saludo allá! Saludos a todos allá en Mao, especialmente a la 40. Yo soy cuarentena, 100% y 300. Y un saludo para Henry. Saludos a todos. ¡Mir pana! ¡Mir pana, Henry! Venimos, Cananda, con la persona, segundo más famoso de Mao, después de Quilin Santana. Papito Trineo. ¡Mentira, mentira! Yo nada más soy famoso en Sibila. Después de ahí para adelante nadie me conoce. Ok, seguimos. Acá tenemos la licenciada, Canan Yurde, la magistrada, Canan Yurde, la magistrada, Canan Yurde. Canan Yurde, la secretaria. Canan Yurde. ¿A quién te quiere saludar allá en Mao? A todos, un saludo muy especial, besos y cariños y recuerdo a mi Mao querido día tras día. Ok. Besos a todos. ¿A todos? Sí. Ok. Ahí está Canan Yurde. Canan Yurde, ¿qué te trabajabas allá? Bueno, trabajaba en la fiscalía, en el tribunal de tierras, en la universidad, en mi oficina. Era maestra. Muchísimas cosas. Ok. Todo. Esa es su hija. Esa es su hija. Nos fuimos. ¿Siga, Winton? La niña de la licenciada Cepeda. Ah. Esa es tu hija. Esa es mi hija Paola. Esa es mi hija Paola. Esa es mi hija. Esa es mi hija Paola. Esa es mi hemogénita. Ah. Esa es mi hija. 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 a todos por allá. Se les quiere desde aquí. Gracias. Ok. Dándole un saludo a Juanma, tu amigo, tu primo. Primo, espérame por allá que no hay pronto. Al Cacú. Juanma. Ok, seguimos. Socios. Víctor Ramos. Víctor Ramos, soy orino de Sevilla. Quiero enviar un saludo muy especial a mi hermano, Arizmendi. Arizmendi Ramos. Arizmendi Ramos. Arizmendi Ramos es mi hermano, mi único hermano, de padre y madre. Y un saludo especial al Dr. Norma Ferreira, mi segundo hermano en la ciudad de Mao. Y estoy muy agradecido de ser invitado por esta familia y este grupo de amigos que hemos pasado un momento muy ameno y le agradezco sobremanera. Esa es la invitación. Ok. Esa es la esposa, la que está... Esa es la esposa, Dominga. La esposa, Dominga Vázquez de Ramos. Ok. Aquí usted es abogado, ¿verdad? Licenciado. Para servirle. Para servirle. Ok. Así que cualquier maño que tenga algún tipo de problema que nadie lo quiera tener, pues por si acaso. Estamos a las... Estamos a las... Es que trabaja, que trabaja. Es que novela. Está ahora... Y cuéntista. No, está ahora con Terwanda. Esos son solamente deseos. No es muy contento. Es socio de Leonel Fernández. ¿Socio de Leonel? No, no. Es socio. Yo soy admirador y lo respeto mucho. No, somos de Maho, Valverde. Es un pueblo que lo quiero mucho. Me crié en el barrio El Samán. Pero soy una gente que soy de todas las partes de Maho, porque siempre me movía de chiquito para todos los sitios sin permiso de los papá mío. Me pasaba para la 300, me iba para los Cambrones, me iba para Tico, me iba para los Ríos. Pero no te bañaban en la caída, ¿verdad? Todo, todo, todo. Me bañaban en la cabeza. De todo. Cenizo. En todo eso. Son los días cenizos. No, me siento muy contento compartiendo aquí con María y con Papito y otros amigos de allá de Maho. Muy agradecido por la acogida a María y a Papito. Me sentimos muy contentos. Saludos para todos, a la gente de Maho, el centro, a Tico, Sibila, Los Cayucos, a Moquicao. Un saludo. Socio, cierre ahí. Faltó Charlie. Un saludo para Charlie. El pesito de María también. Está ahí Charlie. Charlie está ahí. Así que, gracias a toda la gente de Maho, estamos contentos. ¿Cuál está ella? Oh, Araceli. Araceli. ¿Quién es Araceli? Araceli. Saludos a la gente de Maho, especialmente a los de Carlos Daniel y a los campeones también. Ok. ¿Eso era la secretaria de los bomberos? Sí. Ah. Sí. 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 Vamos a seguir reuniéndonos, vamos a seguir queriendo a la gente de nuestro pueblo, que somos buenos todos. Y agradeciendo a María y a Papito porque nos apoyaron aquí y al gobierno de la línea de José Manuel Cananda. Ya lo sabe. Concha. Concha. Sí, señor. Sí.